Sí tiene que ver con este conflicto que se ha generado en las últimas horas en la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Tucumán. A mí, Carolina Glasberg, no me queda muy claro todavía. Si van a eliminar esta carrera, se está hablando de un nuevo plan. ¿De qué se trata? Es muy confuso, es muy complejo y tiene muchos años. A ver, para hacer algo de memoria. Lo que dicen las autoridades de la Facultad de Agronomía y Zootecnia es que el plan de estudios está en revisión, que algunos puntos, 30 exactamente, fueron cuestionados por la Coneau, que se presentó una revisión, la Coneau aprobó 15 puntos, se presentó nuevamente una revisión, la Coneau sigue cuestionando 5 puntos. Las autoridades de la UNT dicen que se va a trabajar sobre estos puntos para permitir que el ingreso se pueda abrir en los próximos ciclos académicos, pero no está claro cuándo. Lo que sí está claro es que los alumnos que están cursando se van a recibir, porque así lo establece la Ley Superior de Educación, que no se puede dejar a los chicos que están cursando sin su título habilitante. Pero acá lo que preocupa es lo que va a pasar a futuro, es la cuestión incierta sobre las fechas. Y los alumnos que también están con otras preocupaciones, que tienen que ver con infraestructura, con docentes, se están pidiendo presupuesto para esta carrera. Agustín Carlino es uno de los representantes, uno de los voceros de los chicos. Después de una asamblea que tuvieron hoy a la mañana, Agustín, tuvieron una reunión con autoridades del rectorado, pero siguen sin encontrar respuestas de fondo. Bueno, ¿cómo está? Primero que nada, tuvimos la reunión informativa en la facultad esta mañana, donde la facultad nos informó, primero, de cuáles eran las objeciones de Coneau, que era lo que había que subsanar, y que se iba a trabajar. Pero una de esas cosas que hay que revisar requiere de presupuesto. O sea que, lamentablemente, estamos atados a si está disponible ese presupuesto. Por lo que nosotros estamos acá manifestándonos, pidiendo, por favor, el apoyo. Nos gustaría que el señor rector nos diga que apoya realmente esto, para que se pueda seguir trabajando. Porque, lamentablemente, si no hay apoyo por parte del rectorado, el rectorado tiene que instrumentar la parte presupuestaria para que la facultad pueda, digamos, subsanar estos puntos. Marce, para que te des una idea, esos puntos de los que Agustín hace mención, tienen que ver con investigación. La investigación necesita profesionales, y los cargos docentes en la carrera de veterinaria, bueno, no cumplen todos los pasos que se requieren. Necesitan, además, un titular que tiene que tener determinados antecedentes de investigación, determinada trayectoria académica, que tampoco se está dando en la carrera. Claro, o sea, no cuestionan a los docentes que están dando clase en las cátedras, pero sí ellos requieren que haya encargados de cátedras con cierto currículo. Y eso es lo que hay que contratar para subsanar ese déficit y, bueno, permitir también la acreditación y la formación de... Las autoridades de la facultad no hablan de cierre porque dicen que ustedes van a seguir estudiando y que la UNT va a trabajar para que la CONIAO apruebe estos puntos, pero ustedes temen por un verdadero cierre. Nosotros tememos que desaparezca veterinaria de... Somos la única carrera de veterinaria pública del NOA. Somos un punto de referencia. Y tiene una carrera con una gran demanda social. Con decirte que la última vez que hubo, el último año que hubo inscripción, hubo 800 inscriptos aproximadamente. Entonces, por eso creemos que es necesario... Yo creo que estamos todos resguardados de lo que estuvimos antes de que pierda la acreditación. No olvidarnos de... Que no se olviden de nosotros, pero a su vez que se siga trabajando y es lo que nosotros estamos acá para que el rectorado se pronuncie que va a apoyar este trabajo que hay que continuar. Más preocupados por los ingresantes, por el futuro de la carrera. Estamos preocupados por el futuro de la carrera. Ahora, el compromiso que ustedes quieren es que el Consejo Superior efectivamente destine presupuesto para la carrera. Para la carrera, principalmente para subsanar lo que pido CONIAO, que se requiere presupuesto. Y también sería idóneo que sea para la carrera, ya que es una carrera que nunca contó con un presupuesto propio. Bueno, ahí está Marce. El planteo está dado ahí. ¿Tenés idea de cuántos aspirantes, cuántos estudiantes ingresan por año a la carrera para cursar la carrera y cuántos se reciben por año? ¿Tenés una idea de eso? ¿Hablaste con el decano hoy? Bueno, sí, sí, sí. Lo que sucede es que en el año 2018 no hubo ingresos. Pero en el último ingreso, acá Agustín mencionaba que más de 800 chicos se anotaron porque además ya estaba... Sí, déjame que te cuente que ya estaba implementado lo que es el ingreso irrestricto, esta condición que la daba la Ley de Educación Superior. Entonces los ingresantes, sin tener que rendir, fueron más de 800 en el último año que hubo ingresos, que fue en el año 2017. Sí, aproximadamente eran 800 inscriptos. Que son los chicos que son los que siguen cursando. Bien, y ahora cursando en la carrera hay 940 exactamente. Bien. De estos 940, aproximadamente por año, ¿cuántos se reciben? Por año, el promedio de residuos por año era... No los tienen. Bueno, esas son cifras oficiales de la UAM. 10 personas por año o algo así. 10. Perfecto, muchísimas gracias. No, por nada. Bueno. Bueno, va variando. Dicen que no los tienen. Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Caro, tenemos la nota que hiciste con el decano. Sí. Sí, sí, escuchamos. Escuchamos las dos posturas, porque además de hablar con el decano, también conversamos con los estudiantes en la oportunidad en la que terminó la asamblea de esta mañana. Bueno, lo escuchamos al decano, entonces. Bueno, lo escuchamos al decano, entonces. Nosotros tenemos la obligación de que esos chicos que se han inscripto y están cursando esa planta de 944 alumnos activos, terminen la carrera de medicina veterinaria. Es un compromiso asumido por la ley de educación. Nosotros a esos chicos le tenemos que garantizar la finalización del título y que si hay falencias se las trata de subsanar. ¿Cuál ha sido una de las falencias que tratamos de subsanar en ese plan 2008 modificatoria 2012? Entonces, incrementar o intensificar las actividades prácticas hospitalarias. Ese va a ser lo que haríamos si no se aprueba el nuevo proyecto de carrera. ¿Cuándo se tendría que aprobar? ¿Cuáles son los plazos? Cuento. Te doy lo último. Se presenta el 3 de abril la respuesta a la vista de esos 15 déficits marcados. Hemos tenido la semana pasada la respuesta de Oconeau, donde quedan 5 déficits todavía. Bueno, ahí está, ¿no? La palabra del decano de la Facultad de Agronomía y Sobotecnia. Habrá que esperar, ¿no? Trabajar sobre esos puntos que mencionaban los estudiantes a su momento, claro. No queda otra. No queda otra. Son 5 puntos que la Oconeau tiene que revisar y aprobar, pero son puntos que requieren de presupuesto, porque uno de ellos tiene que ver con la investigación. Y lo que están pidiendo los alumnos es que el Consejo Superior de la UNT comprometa ese presupuesto y que además se aclare el panorama, lo que los estudiantes dicen es que no tienen información completa o información de fondo. Ellos tienen trascendidos de que existe un plan de cierre que se daría de acá a 5 años, pero las autoridades tampoco hablan sobre eso. Entonces lo que ellos piden es claridad. Saber cuál va a ser el destino de esta carrera en la Universidad Nacional de Tucumán y conocer a ciencias ciertas si estos puntos que tiene que revisar Coneau van a ser superados o no. El ingreso 2020 no está garantizado hasta que Coneau no revise esta nueva presentación. Eso como para aclarar el panorama.